Somos Walker, cosmética para autos. ¿Querés saber cómo nacimos? Fuimos al bosque a buscar los mejores aromas y los pusimos todos en un pino. Y vinimos a la ciudad. Por eso, cada vez que veas un pinito en un auto, vas a ver Walker. Las mejores fragancias y perfumes que hay en el mundo. Porque Walker es sinónimo de calidad. Walker, cosmética para autos. Conseguilo en todas las estaciones de servicio y lubricentros. Bueno, vamos a contarles a ustedes que dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Ya estamos arrancando un fin de semana. Y mirá lo que dice para el sábado. 13 grados la temperatura mínima, se estima una máxima de 21 grados. Tormentas aisladas por la tarde, para tenerlo en cuenta. Fin de semana lluvioso vamos a tener. Porque el domingo también se esperan 20 grados de mínima, 25 la máxima. Lluvias y tormentas para todo el domingo. Hay que armarse de lindas cosas. Para también poder programar cosas en casa. Está bueno cuando llueve un fin de semana. ¿Y qué va a pasar el día lunes? Arrancamos la semana laboral con 14 la mínima, máxima de 22 grados. Un día algo nublado es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!